Soy Selma Aguilera, esteticista de Leven. Te invitamos a conocer más de Leven. Esperamos que te acerques a nuestra tienda del Yoga y Plaza o por catálogo para que sepas cómo cuidar tu piel. Es necesario que aprendas a identificar tu tipo de piel, si tienes una piel normal a seca, normal a grasa o mixta, para que puedas comprar un producto de acuerdo a lo que necesitas. Luego hidratar tu piel cada mañana y la noche la vamos a nutrir. Recordar que cada día debes usar protector solar en cualquier temporada del año y estamos pendientes de que todo lo que tú necesites nosotros vamos a contribuir para darte la mejor información.